¡Hey! ¿Cómo están? Bienvenidos a este vídeo. Yo soy Olvide. En este vídeo les voy a enseñar una técnica que ustedes deben de conocer para una habilidad básica. Y eso es que a veces, no sé, tienen que empezar un remix, tienen que hacer una canción y tienen una vocal, como esta. Pero ¿qué pasa? Que no sabes, por ejemplo, en qué tonalidad está. Por lo tanto, no sabes qué acordes usar o no sabes qué notas deben de tener tu melodía. Pero es muy fácil conocerlo, incluso sin saber de teoría musical. ¿Quieres saber cómo se hace? Quédate conmigo a lo largo de todo este vídeo. Vamos a escuchar rápidamente la vocal con la cual vamos a estar trabajando. Y avanzándolo un poco por acá. Ok. Esta vocal, de hecho, está dentro de FL Studio. Es uno de los que están utilizando los demos. Lo pueden encontrar dentro de la carpeta de Miscelánea, utilizado por los proyectos demo. Y es este que dice acá, Athar Featuring Night Feeling. Y pueden encontrar algunos, ¿no? Ahí están las vocales. No estoy utilizando nada raro. Ok. Entonces, ¿cómo empezamos? ¿Cómo sabemos qué notas podemos hacer? ¿Qué acordes le podemos poner a esto? Incluso hasta sin saber de teoría musical. Lo primero que debemos de hacer es ubicar cuáles son las notas que está cantando nuestro cantante. Y para eso vamos a darle aquí doble clic en el audio clip y vamos a ir a esta parte de aquí abajo. Le vamos a dar clic derecho y luego donde dice Editar en Pitch Corrector. Ok. Hay que tener en cuenta que esta técnica va a funcionar principalmente si tu cantante es más o menos afinado. Porque si no, seguramente va a haber algunas notas que están fuera. Y no vas a conseguir que las notas que tú selecciones sean tan fáciles. Pero bueno, cuando lo cargamos en el editor de Pitch, lo que va a salir es una ventana como esta. En la cual ya analizó el audio y a cada pedacito de la vocal le fue asignando una nota. De esta manera, pues ya es mucho más fácil identificar qué es lo que está pasando aquí. Automáticamente, como que trató de detectar la escala musical. Por lo tanto, pueden ver que en algunas partes donde aparece la vocal se ve en blanco a pesar de que corresponde a una nota negra. Aquí lo que te quiere decir el programa es que donde están en blanco corresponden a la escala de la vocal. Y lo que está fuera, no. Por ejemplo, este pedacito que vemos por acá. Voy a hacer un zoom vertical. Esta cosa está más o menos saliéndose. Ok. Así que yo puedo de por sí moverlo, ¿no? A donde yo quiera. Pero para hacer esto más fácil lo que vamos a hacer es tomar este que dice Center y lo vamos a poner al máximo para que automáticamente vaya moviendo esas notas que se salieron, entre comillas, de la escala. Porque esto es lo que el programa te está sugiriendo. No tiene que significar que sea la verdad. Y vamos a poner la variación hasta abajo. Esto es para poder escuchar el tono lo más puro posible. No significa que vamos a usar así la vocal. Solamente significa que estamos utilizando esto para poderlo analizar más fácil. Vamos a darle aquí a reproducir. Por ejemplo, aquí podemos escuchar que está repitiéndose siempre como que una tonalidad que sería esta. La de esta nota. Que dentro de mi piano corresponde a la nota de Fa sostenido. De hecho, aquí si quieren se los puedo dejar como Detach. Lo voy a poner por aquí para que puedan ver el pianito. Y no se lo pierdan en ningún momento. Ok, vemos que está repitiendo mucho esta nota. Así que ahí yo puedo estar seguro de que esta nota pertenece a la escala musical. Cuando yo quiera hacerme acorde, cuando yo quiera hacer mi melodía, yo sé que esta nota va a estar dentro de todas esas. También vemos que está repitiendo mucho esta. Ok, es la nota de Mi. Ok, ahí lo pueden ver. Entonces, estas dos notas pertenecen a la escala. No sé cómo se llama la escala. Solo sé que estas dos notas pertenecen. Así que yo puedo utilizar de manera segura estas dos notas. Vamos a seguir viendo. Y hay unas que cayeron fuera del espectro. Vamos a ver, por ejemplo, este muy en concreto. Que dice que todo estaba aquí en esta nota. Fa sostenido. Y esta cayó por acá. Fa sostenido. Fa, perdón. Y efectivamente suena como que rara, ¿no? Ok. Y si esto yo lo pongo junto con todas las demás, como venía hasta este momento. Ahora sí, suena como más consistente con lo que veníamos escuchando. Otra de las notas que vemos que aparece mucho por acá es esta. Que es la de Do sostenido. Así que yo puedo ver entonces que Do sostenido, Mi y Fa sostenido aparecen mucho. Así que deben de pertenecer a la escala. Entonces, estas tres notas yo las podría utilizar sin ningún problema para hacer acordes. Ok, entonces, vamos a seguir viendo más adelante de la canción a ver que otras notas aparecen. Aquí, por ejemplo, vemos que ahora aparece esto. Vamos a ver si suena correcto. Ok, parece que suena correcto. Y de hecho aquí adelante podemos ver que vuelve a aparecer más veces. Esta es la nota de Sol sostenido. Entonces, ya vimos que es Do sostenido, Mi, Fa sostenido, Sol sostenido. Todavía seguimos sin saber el nombre de la escala. Yo sé que estas cuatro notas las puedo utilizar de forma segura. Están dentro de mi escala. Y continuamos más adelante. Por ejemplo, aquí vemos que apareció durante un momento este. Vamos a ver si esté correcto. Ok, fue muy rápido. Casi, casi que es como un poco de respiración. Cuando eso pasa no siempre detecta correctamente. Así que todavía no podemos estar muy seguros si esta nota pertenece a la escala. Aquí podemos ver que estos también aparentemente están fuera de la escala. Vamos a ver cómo suena. Ok, aquí suena raro, ¿no? Aquí como ya vimos, esto parece que no está dentro de la escala, que es la de Fa. Entonces, también es importante saber cuáles usar y cuáles no. Podemos utilizar Mi, podemos utilizar Fa sostenido, pero Fa no. Ok, así que, pues, este podríamos tomarlo y sacarlo, ¿no? De ahí. Y este también me suena raro. Hace rato vimos que estábamos utilizando mucho esta, Do sostenido. Y de vez en cuando apareció esta. Vamos a moverla, entonces, para ver si efectivamente podemos hacer que estas dos... Estas las moví sin querer. Suenen mejor. Por ejemplo, ahí, moviendo un poco más para arriba. Sigue sonando raro. Vamos a moverlo hacia abajo. Ok, ahí suena más correcto. Entonces, eso refuerza aún más que esta pertenece a la escala. Ya tenemos cuatro, desechamos una. Normalmente las escalas se componen de siete notas. Y bueno, seguimos a esta nueva sección, que es como el precoro. Ok, y vemos que efectivamente esta se sigue repitiendo. Estamos seguros que está dentro de la escala. Y vemos que hace este movimiento. Estamos tocando ahora este, que es el re sostenido. Y también estamos tocando esta otra, que es la. Así que con eso ya casi tenemos la escala completa. Tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y ya aquí más adelante, en el coro, vemos que se repite mucho esta nota, que es sí. Y efectivamente aquí vemos que se repite más veces sí. Así que con esto ya podemos asegurar que nuestra escala musical va a empezar desde, por ejemplo aquí, dos sostenidos. Seguimos con este, luego mi, ahí van tres, luego fa sostenido, sol sostenido, la y si. Ok, ya tenemos las siete notas. Con esto ya terminamos nuestro análisis y no sabemos, otra vez sin saber teoría musical, simplemente utilizando el oído y la herramienta que tenemos, nuestra escala se compone de estas notas. Ok, yo le puedo ayudar a reproducir. Ok, y con esto yo puedo empezar a crear melodías utilizando únicamente estas notas. Cualquier otra nota está prohibida. Y puedo empezar a hacer acordes. ¿Cómo hacemos los acordes? Esto ya lo explico dentro del curso de teoría musical, que lo puedes ver por aquí arriba a la derecha, para que tengas todavía mucha más idea. Pero de manera sencilla lo que tú puedes hacer es tomar una de las notas, por ejemplo esta. Y vas a ponerle dos adicionales que estén dentro de toda tu tonalidad. Por ejemplo tomo do sostenido, luego ignoro la que sigue, pongo la siguiente, ignoro la que sigue y pongo la siguiente. Ok, y esto es un acorde que yo puedo utilizar para esta canción. Otra podía ser empezando desde aquí, desde sol al revés. Ignoramos las demás, ponemos sol, este lo quitamos, este lo ponemos. Y puedo poner esta otra que también estaba dentro de la escala. Entonces, este es otro acorde que yo podría utilizar dentro de esta escala. Y además, ya teniendo ese conocimiento de cada una de las notas, yo podría tomar toda la vocal y cambiarla, ¿cómo? A otra tonalidad. Pues bueno, como vimos, mi tonalidad era esta. Ok, y si yo tomo todo y lo bajo, por ejemplo, una nota, esta sería mi nueva escala. Y yo podría tomar toda la vocal y bajarlo aquí donde dice pitch hasta 100 cents. Y es exactamente el mismo proceso, es como si lo hubiera bajado una sola nota. Así que, aunque sean nuevas notas, entre comillas, estas serían las nuevas que está cantando nuestra vocal. Y tendríamos que hacer ahora nuestros acordes utilizando estas. Pero como ya bajamos también la vocal... Estamos todavía en la misma afinación. Así que ahí lo tienen. Eso es cómo pueden encontrar fácilmente la afinación o las notas de su vocal, incluso sin saber de teoría musical. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, porque si no la activan, es como si no estuvieran suscritos. Si quieren que mezcle más series de alguna de sus canciones, se pueden poner en contacto conmigo en mi página oficial, allbymusic.com, donde está toda la información de mis servicios, al igual que samples, presets, plantillas, el curso de teoría musical para productores y beatmakers, y mucho más. Eso sería todo por este video, y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!